Hola muy buenas tardes, aquí estamos de vuelta en el canal, esta vez en solitario Y bueno, os preguntáis que vamos a hacer, os lo cuento después, pero vamos Primero os voy a decir, he hecho esta pequeña... Ah, espera, espera, no he dejado ni tiempo ni para ver Bueno, esta es la decoración que he hecho, ahí estamos, de Halloween Que para cuando veáis esto, sería el día justo de Halloween, o sea Cerca de la noche, ya solo faltarán 5 horas, porque no subirás 6, 7 de España Para que sea Halloween, la noche de Halloween Y por eso he pintado estas calabazas, y esto lo he puesto, o sea, ni lo he pintado Pero bueno, para que las calabazas se alumbran, aunque bueno, a lo mejor es tarde Pero bueno, solo había que pintarlas con un color que queráis alumbrarse Y ese color se hacía brillante, entonces bueno Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? En este vídeo lo que quiero, he enseñado el Oni, que he enseñado la araña El Dodo Rex, no sé si lo podré enseñar, pero bueno, intentaré si no enseñarlo de todo modo Porque ahora mismo voy a estar 3 días fuera, entonces si lo puedo enseñar bien Si no, haré algo para grabarlo, aunque sea spawneándolo sin el pelo o algo Para ver que veáis lo fuerte que es, pero bueno Entonces en este vídeo lo que vamos a hacer es, vamos a ir a capturar animales esqueléticos Que no enseña ninguno Entonces, tengo alguno grabado, pero eso sería entre los vídeos de los Rex, pero bueno Entonces, quiero enseñar algunos animales esqueléticos Como está el Trickle, el Bronto, los alfas, o sea el Carno, el Rex y el Raptor y el Stego Pero bueno, hay algunos que lo vais a ver, a lo mejor no salvaje, pero lo vais a ver Porque tengo una baza, pero que muchos ya sabréis, pero bueno, tengo una baza para enseñarlo Y bueno, vamos a la captura Me llevo el lobo también para que Si me encuentro un alfa yo no puedo matarlo con el águila Con el lobo sí puedo matarlo, pero con el águila no puedo matarlo Entonces por eso me llevo el lobo Pero bueno, a ver Vamos a ir a buscar por aquí Vamos a ir creo que Hacia la zona volcánica No quiero ni perder tiempo en buscar aquí abajo Entonces bueno, vamos a ir a la zona volcánica Que hay por ahí en medio Y bueno, vamos a verlo por aquí Esto es bueno Mientras vamos voy a comentar también Este a lo mejor es el último vídeo que veis de la serie Villatuber Porque para cuando yo vuelva de donde voy Ya habrán empezado yo la siguiente serie de mods Entonces seguramente me incorpore Como venga si llama la suerte Cuando lo van a empezar me tengo que ir Entonces bueno, seguramente me incorpore Y bueno, eso Entonces bueno, vamos a ir un día por aquí A ver si encuentro algún animal esquelético Y más Pero bueno, a ver Por aquí A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde está por aquí el animalito? A ver Triques, estegos Alfas o Brontos Brontos no he visto ninguno O sea, no he visto ninguno en el pronto esquelético Pero bueno, a ver Ahí hay un rato pero no es esquelético Nada, entonces pasamos ahí Triques Uff, no me ha costado encontrar un triques Pero bueno, a ver Nada, antilos Va a morir ese trique Pero vamos El luz del sueño se va a quedar A ver, me han dicho que por aquí Por esta zona no hay mucho Pero si avanzamos un poquito Pasando el vulcán Hay bastante Pero bueno, también habéis visto Que las arañas salen a la luz Pues ahí tenéis una Que bueno, si no habéis visto el vídeo Como se captura A verlo Porque la verdad Es un poco Tiene un poco de truco La captura de araña Y captura de la única A ver si no me da todo el sol en la cara Y así lo vemos mejor todo Ahí Pero bueno No vamos a encontrar mil triques Y mil tracks Pero no vamos a encontrar nada Pero bueno También No se me ha olvidado nada O sea, llevo ballesta Que daño Llevo ballesta Mira Ballesta sin daño Ballesta con daño Porque es azul Entonces bueno Tengo pica también azul Que le encontré una blue pin Mientras buscaba el doble red Hacha azul Que me encontré Y pico Entonces todo esto Lo encontré yo Lo que si no tengo Es nada armadura pintada Porque morí Pero bueno Y casi muere Twitter Pero Aquí lo tenemos También ¿Por qué llevo a estos dos animales? Aquí Ahora mismo Es porque La verdad Es los que más No sé Mejoran la serie Y tal Los que más Tengo casi a nivel máximo Al águila Bueno Casi Me falta un montón De subirle ¿Cómo queda tanto? Pero bueno Ostras Espera Empezamos No puedo atacar Si llevo a él Entonces Tendría que bajarme Pero bueno Entonces Vamos a ver Por aquí Pero bueno Vamos a hacer aquí Un minuto Un cortecillo Y ahora vamos Bueno Ya estamos de vuelta Aquí Aquí estaba habiendo Dos rex Pero nada Si nada Entonces Bueno Vamos a ver Si los mato Y ya está Nada Que ya habéis pillado Chavales Nada Nada Un abruzo Y nos voy a hacer La siguiente Ahí estamos Vamos Que pillan Como nada No Espera Si cojo el lobo También estaría bien Espera Eso es lo que vamos a hacer No con el áfano Montar en el lobo Y el águila Lo dejaré Claramente Por cuanto a ella Tiene águila 4000 Y daño Tiene tampoco mucho Tiene velocidad Y eso Que lo está subiendo Pero vamos Creo que voy a parar Subir velocidad Y vamos a subirle más daño Y eso Porque si no Vamos No doy para nada Entonces vamos a ver Si encontramos a un raptor Al principio Entonces así podemos Subir un poco El nivel águila Y a ver Espera Si encontramos algo Se me gustaría enseñar Algo un esquelético No tiene que utilizar La baza Para enseñarlos Entonces A ver ¿Y este árbol? Ah no va algo Se estaba cargando Dicía yo Uy Ese árbol A ver Nada No Está diciendo Que no va a haber Nada esquelético Sé que no tiene que ser Por la noche Porque también Aparecen por el día Entonces Pero bueno En poco Que se haga de noche Después es más difícil Ver en el vídeo Pero bueno A ver A ver A ver Mira ahí La que da energía Madre mía El sol Lo vamos a tener Todo el vídeo Por ahí Hasta que Pintra siga Por aquí Nada tío Que no vas a encontrar Nada A ver Vamos Por favor Un brontito esqueleto Un brontito Esquelético Que si aquí los hay Y no los hemos visto Y es el único Que falta en la villa O sea Lo demás Lo tenemos todo Solo falta en la villa Falta el Bueno Ya he dicho La baza Uff Ahí estamos Si no lo sabéis Eso es la sucia Porque vamos Lo que hace Lo coge Y no hay forma Que él Termine pegando Entonces bueno Águila aterriza Vamos a encontrar Ya le queda el lobo No creo que lo haya quitado Nada O sea No le he quitado Casi nada Entonces nada Lo tenemos ahí el lobo Cogemos el águila Espero Que como se me vuelva Me voy a cagar en todo Pero bueno Será otro corte de mí Si se ve Claramente A ver Ostras Vamos a poner un poquito De gamba Porque vamos No veo casi la pantalla Bien 6.6 Nada ya Parecía A ver A ver Que pasa aquí Joder Me cuesta estar A mí la pantalla Ya como la veréis vosotros Vamos Vamos Vais a flipar ¿Dónde está? No veo nada Tío No veo nada He puesto ahí Unas cuantas de mes Creo Ahí estamos No veo nada Después lo quito Pero es que no se veía nada A ver Nada tío Que no va a haber nada Bueno Vamos a cambiar de lado Y vamos a quitar ya el gamba Que creo que ya vamos bien Ah es que se está haciendo de noche ¿No? Ah claro Que son las 8 ya ¿No? De la mañana De la noche No sé Vamos Creo que serán de la noche De la mañana Entonces bueno A ver Seguimos por aquí Estar amaneciendo Y bueno De repente aquí Cuando amanece Es Hace más luz Todas las 6 de la mañana Que a las 8 Esa es la forma que tiene Arte de amanecer Joder Creo ¿No? Sí, sí Está amaneciendo Pero bueno Vamos a hacer Por aquí Nada, no, no Eso no es nada Nada Esta zona no me ha venido mucho A ver si por aquí hay suerte Y ha respawneado algo Porque vamos Me temo yo Que no hay respawneado Nada Nada, eh Pero nada Nada Por favor Por favor Quiero enseñar algo Y yo sobre todo Quiero ver el trike Que no lo he visto todavía Y el bondo tampoco O sea, el trike Mira, mira, mira Lo hemos visto, ¿no? Vale, tenemos un estego Ponemos aquí al águila Y bueno Vamos a enseñar un poco el estego Vale, vale, vale Hay uno Hay uno Mira, mira, mira Mira, estequito Que es el que más se ve Pero bueno Tenemos aquí un estego Vamos a sacarnos A los otros estegos Y espero que nos dé la A ver, a ver Que lo quiero ver Bueno, adiós Me lo he comido No me ha dado nada Creo que no me ha dado La mierda del estego No me ha dado el disfraz Del estego Porque me lo he comido Sin querer Bueno, pero lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto un poquito de tiempo A lo mejor Ya hemos visto el estego Que es el que yo había visto Con mis propios ojos Así en esto Pero bueno Vamos a seguir buscando Que hay esperanza todavía De verlo por aquí En las colinas Algún traig Algún esto esquelético Después tranquilo Que vamos a tener tiempo Para verlos todos bien Y de cerca Menos el pronto Y ninguno más O sea, menos el pronto Creo Pero además los tienen Todos en la villa Entonces, bueno A ver ¿Qué ha sonado ahí? Ha sonado como si Hubiera bebido algo así A ver Y tampoco hemos visto Se supone Que tiene que haber sables Ah, ¿qué está oyendo el sable? Es normal, ¿no? Sí, es normal Vale, entonces ni me molesto Entonces, bueno A ver Al gentabi Creo que por aquí No va a haber mucho Traig No sé qué me da Pero vamos Creo que por aquí Traig va a haber poco Entonces, bueno Vamos a seguir buscando A ver A ver, a ver, a ver Pero bueno Espero que se esté gustando la serie O aunque se esté llegando a su fin Pero bueno La de mod viene cargada Y cosas O sea, ahí ya No hay ni búsqueda esquelético Nada Hay animales Que brillan en la oscuridad O sea, hay Una pasada de cosas La he estado yo probando Y una pasada de cosas Entonces, bueno Vamos a ver por aquí Vamos Nada Nada, ¿no? De nada De nada Vamos a bajar un poco A baja montaña Mira, por aquí En los pratos Tiene que haber O sea, no hay ni un solo Traig Espera Aquí hay uno Si era fuera esquelético El bronte es más difícil Encontrar Y después los traig Como los alphas Aparecen todos Entonces tampoco es tan difícil Es difícil encontrar un alfa Pero los alphas Aparecen todos Entonces, bueno Creo que buscando Buscando, buscando Podemos encontrar algo A ver Ah, sí También he visto carno Alfa En libertad Y la skin Y no sé Es que no Creo que hay que hacer Inventario y eso Pero te lo voy a dar Aunque te lo comas Nada, no A ver si encontramos Algún otro estego Y podemos al menos Llevarnos alguna skin O traig Quiero llevar alguna skin De esas Me gustaría traig Ya que yo tengo un traig Si no capturaremos Un esteguito Lo capturaré Y se la pongo Para enseñarla Bien de cerca Y montado A ver Nada, no Un raptor alfa También me gustaría Que ahí sí que tengo Un raptor Que vamos Que la está esperando Y así no me tengo Que preocupar más Del color Y lo que no he probado Es si se podrá pintar La El esqueleto Entonces, no sé Vamos a bajar por aquí Espero que no se me caiga El logo de las patas Que después Si no me va a costar Mucho Vuelvelo a poner Vale, estamos en la nieve ¿Quién nos ha mandado Llegar hasta aquí? Juli Te pones a recorrer el mapa ¿Quién me persigue? ¿El sable sigue persiguiendome? ¿De verdad? O sea, espera Que aquí me bajan Muchos tres veces Más o menos de aquí Ya está O sea, suena justo Hay un sable ahí persiguiendo Nada, ¿no? A ver Por aquí bastante pronto De momento aquí Al filo de la montaña De la nieve Aquí estamos aquí al filo Pero me aparece ya el cubito Fue el cubito El cubito Vamos El cubito Nos vamos de aquí Que el cubito mata Y ya me caso Que el cubito mata El cubito mata Y mata bien Porque no te recuperas vida Mientras estás en el cubito Entonces Te va bajando Mira, te va bajando Ahí No, esta no era mía Te va bajando Un poquito a un poquito Y Uff Llega y de repente te mata A ver si vamos por aquí Algo Vamos a recorrer así Rápidamente Por aquí Por los bordes Si vemos algo Juni ¿Cuánto lobo? Como para tirarme Yo ahí Ostras, ostras, ostras A un lobito Que es muy fuerte Muy fuerte Y pierde mucha vida También No quiero que pierda vida Entonces Bueno, vamos a ver Si encontramos aquí algo Aunque alfa No he visto nada En la nieve Entonces Bueno Vamos a recorrer Toda la zona oeste Y vamos a ir Hacia el medio Hacia el volcán A ver si vemos algo Tiene que estar O sea No puede estar muy lejos Las mierdas Estas Vamos 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 A ver A ver A ver A ver Nada 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 Aquí no hay una mierda Es un trike Pero no es esquelético Se nota En nada Tienen que estar En grande grupo De momento Lo que nos hemos encontrado Siempre No era uno solitario Era uno en grupos Pero vamos Que no hay ninguno A lo mejor me salta alguno Pero Trikes debería haber O sea A ver Un esqueletal trike Que es como se llama Entonces Bueno Es raro que reaparezcan Pero Suelen reaparecer A ver Nada 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 Nemo va a decir El Trike Vamos Vámonos de aquí Que me estoy muriendo El frío Creo que estoy yendo Hacia la zona No paraíse Ah no No Estoy Joder Joder Más paquete No lo hay Estoy yendo Hacia donde No me tenía que ir Ahora que recorre Todo No Ah bueno Hay que pasar a la montaña Entonces vamos a pasar a la montaña Ahí si me pasa algo Vamos a pasarla por aquí abajo Nada tío Que quiero encontrar un brontito Vamos Nada ¿No? ¿Veis algo? No No O sea literalmente No hay nada Entonces vamos por aquí Nada No Nada O sea Esta montaña está en solitaria Soy Uf Hace tanto frío Que vamos Me está entrando A mí ya está frío A ver Eeeh Uf 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 Nada Un alce Un alce Un maldito alce Todo lo que vamos a encontrar Vámonos Vámonos Que vamos Si hace todo eso Lo que vamos a encontrar Voy a poner la primera persona Me estoy cansando de ver al lobo A ver Nada No Nada Nada Estoy mirando por ahí Si veo algo Ya me estoy muriendo demasiado frío Vamos a salir de esta zona Vamos por allá ya Vamos a salir Y ahora hacemos el corte Como llamar Vale Llevo el lobo Nada No estoy cargando todo Pero nada Nada No El albino Pensé que el rex Era Alfa Bueno alfa Que era esquelética Es que no sé si le sale la esfera Porque Yo me acuerdo Es que no le sale la esfera Cuando son alfas O sea Me harán más difícil Encontrarlo Porque no le sale la esfera Entonces bueno Vamos a ver si vemos por aquí algo Y también después Me gustaría enseñar Una cosita Que también La actualización Y lo han enseñado todavía Entonces bueno Después voy a saber Que lo voy a enseñar Y a ver Ya no Nada 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 Creo que por aquí Por la costa A ver si encontré algo Y si no me voy a mover un poquito Cuando lleguemos a esa zona Me voy a mover Voy a ir hasta Un lago Que está ahí adelante Que es donde hay un montón De tracks Entonces voy a ver si encontré algo Por aquí es donde decían ellos Que se querían hacer La nueva casa Entonces bueno Se hacen por aquí abajo Pues yo me la de aquí arriba Si se hacen ahí arriba Yo me la de aquí abajo Que aunque parezca que no Hay mucho espacio De aquí Si te pones a poner espirales Y eso hay un montón de espacio Entonces No va a haber problema De espacio A ver Por aquí hay muchos No hay nada No hay nada 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 Vamos a dar una vuelta Por aquí A ver si aquí le ha dado por responder algo Entonces bueno A ver Nada Nada No está siendo muy efectivo Que se diga A ver Es que esto es más difícil de encontrar Pero vamos No puedo hacer muchos cortes de vídeos Vamos a hacer un minuto Al menos Al menos Algunos Mira Trikes Nada Dos trikes O sea vamos Ya llevamos la La de mar de trikes Y ninguno es Esquelética Nada por allá No me he fijado A lo mejor es que reaparecen cerca De los cementerios O algo así No sé Porque no me he fijado La verdad Cuando he encontrado Estego Pero creo que no había Ningún cementerio De esos Así De esos que salen Ahí de la tierra Están en alta montaña Y eso No creo que había Ninguno Un track Tampoco es Esquelético Habrá alguno En el mapa Pero estoy ya empezando A preguntar Porque Jolín Y el pantano No es que sea Mejor zona Para ir a buscar Entonces bueno Vamos a ver si Vamos a seguir A estas coordenadas Volvemos Vamos a ir a esa montanita De ahí Volvemos Y si no hay nada Vamos Enseñamos Todo lo que tengo En la villa Y hago un resumen De la villa Para terminar Un poquito así Bien la serie Aunque no es un video épico De terminar la serie Nos hubiera gustado Hacerlo con el Dodorex Pero ya digo Estuvimos dos horas ayer Buscando El maldito Dodorex Y nada Que no aparecía Nada Espera 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 Que a lo mejor Aquí no llamo No es la sorpresa Tienen que estarlo matando A todos O sea vamos Tienen que estar Muriendo a todos Aquí no hay nada Ni un solo alfa Ni nada Pero bueno Ahora tranquilos Que los voy a enseñar Eso es lo bueno De grabarlo El último Bueno A ver A ver si ya también Hacer un video Aquí es donde Lo encontraron ellos Me han dicho Entonces vamos a ver Si ha vuelto a responder Entonces Nada No Nada Es una muy buena zona Trax Pero nada Me habéis decidido Como no me toqué La narices Nada Vamos a pasarnos aquí Buscándola de Dios Y nada Va a ser inútil O sea Tienes que hacer mucha suerte De tapar Esca Ya pensé Cuando tenía el Stego Estaba en racha Pero no Que racha Y que lecha Y eso no existe En mi canal A ver Espero que esto cambie Pero bueno Entre poco ya Ocho días Para Black Ops 3 Y tendremos O sea voy a intentar Hacer un directo Que hace mucho no hago Pero tendremos Hay vidito de Black Ops 3 Zombies y de todo Seguimos teniendo Ark Pero tendremos Black Ops 3 Ark Black Ops 3 Ark Y así no dejamos Tanta caña en ar Que ya gente Pedía variedad Y eso Y entiendo Entonces bueno Estoy esperando Que salga ahora Que usted Para hacer un poco De variedad Vamos a ver por aquí Aunque bueno Con un carno cerca Va a haber poco Vamos a ver por aquí No fastidio Que se están comiendo Los que le digan A ver Con un carno cerca Veo que va a haber poco Nada ¿No? Hay un paracer De estos Bueno La ropaña necesita Dentro de poco Un paracer Nada No Ostras la araña Que no tío Que tiene que haber Uno 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 No pido más Strike Y desaparecer Esqueletical Por eso me gusta Tanto vuestra 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 Aparezcan Aparezcan Señores Señores Osea Que les ha dado Hoy Pues no Aparece Espera A lo mejor Aquí encontramos Un bronto Esta zona De brontos Osea Vamos Como aquí no hay Un bronto Vale Aquí tiene que haber Pero por narices Por narices Y por mil narices Tiene que haber aquí Vale Hay un Estego Esquelética Lo he visto No se me ha pasado Entonces bueno Vamos a ver Si no lo matan Vale Se he salvado Se he salvado Se he salvado Se he salvado Soy buena persona A ver Vamos a ver Que tal es Vale Este es el nivel 24 ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Que se me escapa Me están pegando A mi en serio Nivel 8 Vale Lo voy a matar De un golpe Pero bueno Vamos a matarlo No me lo como Matamos ese Vale No te lo comas Por favor Vale Tenemos la La armadura Vamos Y vamos a ver Si vemos por aquí Alguno Vamos por favor Que estamos en racha De tus estegos Estegos es lo más fácil De encontrar Ya llevo 3 Y vamos Tengo que encontrar Un trike Pero vamos Por favor 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 Lo pido Por favor No creo que haya uno cerca Tan cerca de otro Pero vamos Se supone que esto es random Aunque random Tiene que tener poca probabilidad Que lo parezca No, no creo que no Vale Cementerio aquí cerca Vamos a tirar Vamos a tirar así cosas Creo que no tenemos nada Que nos importe Nada A ver Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No, no tengo ningún estego Para ponerse Ahora mismo en casa O sea Vamos Soy la leche Pero bueno Vamos a ver Por aquí Y si me capturo Un estego rápido Ahí son de berries Rápido No los voy a poder capturar Pero vamos Cerca de casa Podrá haber un estego Para capturar Y a ver Y enseñaros la skin Y todo que bueno Es la que hemos conseguido Hemos conseguido una skin De estego Pero bueno Traeis por favor Voy a matarlo O sea Voy a matarlo Se lo merece Que venga otro amigo El esquelético Anda Se merece morir todo Todo se merece morir Entonces ¿Qué es esto? No me quiero meter ahí Un rex No es alfa ¿No? Tiene un color Como de alfa Ya está Ya está Voy a comerme Al esqueleto Que lo he dejado ahí Da La carne No da Ni nada Vale ¿Dónde está ahora mi? Vale Está ahí Twitter Vámonos Vámonos Conraseando Todo esto Y vamos Vámonos Para que se dé vuelta ya Al menos una skin ahí De estego Con costume Entonces Si la han puesto En todos los animales Se supone que van Seguramente saquen En todos los animales Alguno costume Entonces bueno Ahí es cuando empiecen A sacar DLCs Que valgan dinero Pero no Ya veréis Ya veréis Que vamos Se va a caer pronto Eso Nada Nada Joder Lo que me gustaría Encontrarme Un estego Un tripe Pero vamos Me encantaría Porque es un animal Que me encanta No pues Pensé que me lo había encontrado Hasta algún incapazón De la tortuga No me lo creía Esto ya Tengo ya alucinaciones Esto es Halloween Vamos Me voy a volver loco Nada No será alfa ¿No? No Nada No Nada 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 Pues nada No tenemos Nada por aquí Que sea así De otro mundo Entonces bueno También tendré que enseñar Lo de las brujas Y eso Me iré seguramente A enseñarlo todo Y a grabarlo todo Para que bueno Tengáis la oportunidad De verlo también Y no sea yo Lo único que lo vea Pero bueno Vamos a hacer ¿Habéis visto eso no? Esos son las titanboas Que tienen un suaje de la leche Entonces bueno Vamos a enseñar Lo que quería enseñar Y vamos a ello A ver Pero bueno Ya la guardaré Ya más adelante Seguramente Capture un estego Fuera de cámara Y eso Y se la ponga Pero bueno Grabaré también Algún vídeo De Antes de que se acabe Dejado a Winder matando Al todo Rex Y todo eso En un single Pero ya así De golpe Entonces para que lo tengáis En el canal Y bueno Vamos a continuar por aquí Quedado que atentéis A este vídeo Corriendo Entonces bueno Vamos por aquí Escucháis el sonido Bueno Bueno de Dark Esto me estaba picando el ojo Ahí está Vamos por aquí Por aquí Y bueno Aquí está Nuestra querida Baza Vamos Los dinosaurios De otros ¿No? ¿Qué más se puede pedir? Y espera Está en el centro de casa Bueno No voy a mirar Ahora miraré Pero vamos a mirar Ya por mi cuenta yo Pero bueno Vamos a enseñar la bacita Aquí Y vamos a enseñar Lo que queda De vídeo Por aquí Entonces bueno Aquí tenéis al Tri Que mirad Que guapo está Me gustaría poderlo montar Pero bueno Aquí tenéis al Estego Que bueno Eso ya os hemos visto En los cuentos Tenéis aquí al Rex ¿Sabes cómo lo puedo enseñar? Ahí estamos Se lo ha puesto Creo que sí Al Destructor más grande que tiene Tenemos aquí un Raptor Y tenemos por aquí Raptor Y un Karno Debería haber aquí Tiene que haber un Karno Porque tienen bastantes esquinas de Karno Aquí hay un Karno Entonces bueno Como veis Solo faltaría el El Bronto Que nadie lo tiene Pero bueno Lo enseñaré por ahí Si puedo Y bueno Vamos a enseñar una cosa más Que quiero enseñar Y ahora Y ya creo que Puedo dejarlo por aquí A ver Tengo que craftear Esto Para enseñarlo Madera y cemento y embaste Vale Madera creo que Como se lo voy a dejar Forever Porque dice su madera Siempre he utilizado a Mateas Me ha dicho que le crafte a uno Porque él no tiene puntos Para craftear Entonces bueno Vamos a crafteárselo Y lo enseño por aquí A ver También quiero enseñar una cosa Vamos a enseñar estos dos Que uno es por matar a un Alpharex Y ahora aparte de eso te dan Vale Entonces te dan esto Que mira que guapada Y aparte Te dan también Uno de que es de la araña Una araña O sea la parte de eso Y esto es Rex Trofi Y esto es Para la cabeza de Rex También se puede poner Ahora mismo Los artefactos aquí Entonces bueno Como veis Tiene aquí todos los artefactos Puestos Que van girando así Está bastante chulo Para tenerlo en tu casa puesto Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like Y nos vemos en la siguiente Espero que sea Con la actualización de Halloween Completa Hasta otra